Muy bien, entonces continuamos con esta última partecita que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo la delimitación. Como les dije, la delimitación tiene tres niveles. El primer nivel, ¿cuál es? El espacio en que se va a realizar. Y aquí todo el mundo va a colocar lo mismo que tenemos aquí en Celestito, ¿verdad? La investigación se realizará en la Universidad NUR de Santa Cruz y la Sierra Bolivia. Ahí es una investigación académica que se está realizando en una asignatura, ¿verdad? De su carrera y por lo tanto ese es el espacio. Esa es la delimitación espacial. Ahora, después la delimitación temporal. ¿En qué tiempo vamos a realizar esta? Y ahí tenemos. La investigación se realizará dentro del semestre académico 1-2020. ¿Verdad? Esa es la temporal, el tiempo. Y por último tendríamos la delimitación sustantiva científica que la vamos a hacer a partir de tres grupos de elementos. Que son casi tres párrafos. Primero, ¿por qué se hace la investigación? Yo voy a plantear, ah, en el caso de cada uno, bueno, esta investigación se va a realizar, ¿verdad? Por esto, con este propósito, para lograr esto. Después, en un segundo nivel, vamos a hablar de qué esperamos, qué resultados esperamos obtener de la investigación. Entonces planteamos eso. Esta investigación, ¿verdad? Se va a realizar para obtener este resultado. Eso es lo segundo. Y después, y ustedes se van guiando, recuerden que lo que está en verde lo van a mantener, ¿verdad? Y de ahí ya sigue en la redacción. Después sería la tercera parte en que yo hablo de los resultados que espero obtener. Ah, decía, les decía a ustedes cuando ya se cortó. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un plan organizacional. O un estudio, ¿verdad? Un estudio de mercado. O un estudio, ¿cómo se llama? A ver, los que están, ¿cómo se llama el estudio para ver si implemento o no un determinado, por ejemplo, que usted quiera poner un restaurante, ¿verdad? O una empresa para determinadas producciones. ¿Cómo se llama ese estudio? No es estudio de mercado, de factibilidad, ¿verdad? Un estudio de factibilidad. Ah, yo voy a hacer un estudio de factibilidad. ¿Y qué yo espero obtener? Ah, yo espero obtener todas las cosas que arroja un estudio de factibilidad, ¿verdad? En general, saber si es factible o no hacer el proyecto que yo me estoy planteando. Entonces, eso sería la delimitación. Muy bien. Entonces, ¿tenemos tiempito? No creo que estemos hasta las seis. ¿Alguna duda con respecto a objetivos específicos y con respecto a la delimitación? A ver. Estoy atento para contestar lo que necesito. Luis, no es respecto a las delimitaciones, sino que hay que implementar lo de la 5G o es opcional. No, no, la 5G de amor era un ejemplo. La 5G fue el ejemplo de una de sus compañeras, de Lady, para que viéramos cómo se hace. Aquí en este documento vas a ver varios ejemplos más. Ah, ya entonces. Eso era el ejemplo específico. Ah, ya entonces es opcional lo más, ¿no? Claro, cada cual hace su tema, mi cielo. El tema que ya ustedes han venido desarrollando. Ya, ya, listo. Esto fue el ejemplo. Sí. ¿Alguna? Sí. Listo, vea. ¿Está bien, Estela? Ya cuando tú te quedes a solas con estos documentos que lo tengas, ya vas a comprender bien cómo desarrollar cada elemento, tu objetivo general y tu objetivo específico, de acuerdo a tu, al tema que elegiste, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda de objetivos específicos? Dicen una consulta, los trabajos que ya subimos a la plataforma, en base a lo que nos ha explicado, si tuviéramos cambios que realizar. Háganlo, háganlo, tienen tiempo. Podemos volver a subir. Claro que sí, mi cielo, claro que sí. Para eso está. Por eso está hasta el 31. Pueden bajarlo, hacer los cambios a partir de lo que hemos visto aquí y volverlo a subir. Además, eso le va a dar a ustedes mayor comprensión de las cosas y conocimiento. Y ese otro ejemplo, entonces, que ya subiste, es el que te va a servir para plantear los primeros elementos que están aquí, ¿verdad? Tu tema, tu planteamiento del problema, tu situación. Problemática, tu problema formulado y tus objetivos, tanto en general como los específicos. ¿Está bien, Carolina? Ya le dicen, gracias. Sí, sí, gracias. Claro, claro. ¿Y ese usted lo va a ir corrigiendo? A ver, yo voy a corregir, mira, yo no puedo, o sea, realmente yo no puedo corregir los trabajos que ustedes me van mandando. Sí, lo que está en la plataforma. Yo lo que voy a corregir, claro que lo voy a corregir todo, pero sobre todo el trabajo del parcial. Por eso, si ustedes pueden ir mejorando lo que tienen ya hecho con vista del parcial, pues sería genial, porque ya en el parcial, yo espero que con todo esto que hemos visto y compartido, más los documentos que les voy a subir, ya puedan hacer un trabajo mucho más perfecto, ¿verdad? Entonces, no esperen, trabajen, no esperen por las correcciones del trabajo anterior. Ya, sobre la base de lo que han visto aquí y los cambios que se han dado cuenta que tienen que hacer, háganlos. Hagan esos cambios. Vayan redactando. Ya listo. Este modelo que van a tener les va a servir para ir haciéndolo. El día 16 yo voy a subir el modelo oficial para que ustedes lo bajen y copien ahí todos los elementos. Pero ya este, por ejemplo, tiene todo. Tiene el tema, tiene el planteamiento de problemas, tiene la situación problemática, tiene la formulación, tiene los objetivos, ¿verdad? Tiene la delimitación y tiene incluso la justificación que vamos a ver el viernes. El viernes vamos a ver la justificación y dudas en general que haya. ¿Alguna otra duda con respecto a objetivos? La clase del viernes, ¿a qué hora es, Liz? Está en el grupo de WhatsApp, recuerden revisar el grupo, pero la clase, según hemos quedado, es a las 3 de la tarde. A las 3. Sí. A las 3 de la tarde. Si hay alguna dificultad para ese horario, me lo dicen y nos ponemos de acuerdo para cambiar. Lo que sí tiene que ser el viernes porque yo tengo clases los demás días. Pero además me parece genial que sea el viernes, que es un día antes que entreguen el trabajo. Perfecto, Lizan. Sí, eso está bien. Lo que pasa es que ese mismo día yo tenía otra clase, hace un reforzamiento. ¿A qué hora? Está bien. ¿A qué hora? A las 12, está bien. Entonces, por eso le digo. Ah, te da tiempo. Si es a las 12, te da tiempo. Perfecto. Perfecto. Entonces, a ver, ya. Entonces, todos estos documentos, ustedes los van a tener. Yo no creo que pueda hacerlo hoy. Tengo que acomodar bien todo, tenerlo listo. Los voy a hacer hoy, pero ya yo creo que se lo envíen en la mañana, porque voy a trabajar ahora en la noche y en la madrugada. Para enviárselos entonces el domingo en la mañana, bien temprano. ¿Alguna otra duda? Chicos, chicas. Lizen. Dime, mi señor. Una consulta, en caso de que todavía no se pueda volver, digamos, a las clases hasta el primer parcial, que es totalmente capaz que no se va a dar. ¿Cómo sería el parcial? ¿Lo vamos a tener que subir a la plataforma o usted nos lo va a hacer dar? No, 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 no. El parcial es esto. El parcial. Directamente. Estos elementos en un documento oficial que yo les voy a entregar, ahí ustedes van a poner su parcial y lo van a subir a la plataforma. No es sincronico, no es son preguntas, es esto. El parcial es el avance del perfil. Como vimos, mírenlo, aquí lo tienen. Este documento también se lo voy a subir. Aquí está el parcial, mírenlo. Este es el parcial. Primer parcial, avance del perfil hasta aquí. Desde el tema hasta la bibliografía. Ya hemos visto todo lo que está en verde. Nos falta solo la justificación que está en amarillo, que la vemos el viernes. Y no la vemos ahora porque creo que ya es demasiado cargarlo, ¿verdad? Con un objetivo específico, más limitación, más justificación. Pero el viernes fresquito a las 3 de la tarde, podemos verlo eso sin ningún tipo de problema. Está claro. Entonces el parcial es este avance del perfil. En un documento que yo voy a poner en la tarea, ustedes lo van a bajar, van a copiar ahí todo, bien bonito, y lo van a subir. ¿Está bien? Ya, Lizen. Perfecto. Por allá, allá Martínez, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hola, hola. Bueno, si no hay dudas, ¿ninguna otra duda más? Hola chicos, chicas, ¿no hay más duda? De la bibliografía, porque no voy a revisar él. ¿Cómo? ¿Qué me dices de la bibliografía? No escucho. Tarde, o sea, me quedo, me queda todavía duda sobre la bibliografía, bibliografía. ¿Es la bibliografía previa? Previa, pero lo voy a revisar el video. No, tienes el video, pero además tienes el documento. Mira el documento aquí. El documento que te va a ayudar a eso es este. Aquí está todo, cómo citar y colocar la bibliografía, el listado de bibliografía. También les voy a enviar un documento con un ejemplo extraído de un artículo de cómo se hace la lista de bibliografía. Eso no tiene problema, eso no va a tener problema. Aquí tienen el documento para bibliografía y citas, para hacer la bibliografía y referencia y la cita. Y el otro documento es un ejemplo que ya con eso van a tener claro todo. ¿Está bien? ¿Hola? ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Sí, Lice. Genial. Muy bien. Si no hay duda entonces, si no hay ninguna duda más, pues nos vemos entonces el viernes a las 3. Recuerden que yo voy a preparar todo lo que hemos visto hoy, más las clases grabadas. Y se las voy a subir de la misma forma al WhatsApp primero. ¿Está bien? Y también voy a subir los enlaces para las clases a la plataforma. Y una carpeta, voy a poner una carpeta en la plataforma con todos estos documentos. Y en WhatsApp van a estar todos los documentos que necesitan para el trabajo. ¿Está bien? ¿Listo? Sí, Lice. Van a ver que no van a tener ningún problema porque van a contar con todo el material para poder hacer su trabajo. Listo. Pues entonces, si no hay más duda, terminamos por hoy. Descansen. Yo más tarde me voy a poner a organizar todo el material. Primeramente se los voy a subir al WhatsApp. Y después se los voy a subir a la plataforma. ¿Está bien? Bueno, cuídense mucho. Cuiden a los suyos. Nos vemos el viernes a las 3 de la tarde para la clase de reforzamiento. Chao, chao, chao. Hasta luego, licenciosa. Gracias. Hasta luego, Lide. Hasta luego, Yanine. Hasta luego a todos. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos.